Hola y bienvenidos al canal, bienvenidos a NickPlay En esta ocasión les voy a encontrar un nuevo video sobre el afecto del rey Y esta vez vamos a hablar un poco de una entrevista que había dado el elenco Cuando apenas estaba saliendo el drama, hablando un poco sobre el drama Y me pareció interesante traerlo del canal, ya que no lo había traído en su momento Y me gustaría escuchar un poco qué opinan, qué piensan los protagonistas Sobre sus personajes, sobre el drama Y estaría bueno ver un poco la mirada de ellos desde la parte más que nada actoral Así que sin más vueltas, comencemos Así que, ah, veremos qué sucede, estoy un poco nervioso Por la parte de Park Ounbin y Rowon, que son Dami y Hibon Compartieron que el romance de sus personajes se basa en el amor ardiente hasta la muerte Ojo con esa palabra, hasta la muerte Park Ounbin dijo lo siguiente Para Lewi, el amor es algo por lo que tiene que apostar su vida Es una emoción enorme y pesada que la obligará a renunciar a lo que tiene que proteger a toda costa Pero a través del amor también encuentra más cosas que quiere proteger En el momento en que reconoce sus sentimientos que podrían costarle la vida Ha elegido el amor con la mentalidad de aceptar la muerte O sea que acá Park Ounbin está diciendo que el personaje de Dami se va a dar cuenta que ama al personaje de Hibon Y va a apostar todo por él, incluso si sabe que eso le puede costar la vida Por ejemplo, por el lado del personaje de Rowon Así que por lo que estamos viendo acá, el actor Rowon de SF9 Nos está diciendo que también va a apostar todo por el amor a Dami Incluso parece que ellos dos están diciendo que sus personajes no le temen a la muerte Con tal de sentir lo que sienten Y algo que este joven no haga bien Por otra parte, Nan Junsu y Byung Chan Que son los actores que dan vida a Hyun y a, si no me equivoco, a King Gaon Eligieron resolución solitaria y lealtad trágica Como palabras claves de sus personajes Resolución solitaria puede ser por el lado de Nan Junsu Más que nada porque, bueno, él siente un amor por el personaje de Dami Pero lo tiene como ahí escondida, lo tiene solitario Y lealtad trágica será por el tema de que Byung Chan es King Gaon Y creo que, bueno, va a ser leal Pero ¿por qué es trágico? Ahora lo vamos a ver Por ejemplo, Nan Junsu dijo lo siguiente El amor es una emoción solitaria pero sólida para Lee Hyun Intenta mantener la compostura mientras vigila a Lee Wee Que vive en constante peligro Y como amigo de Hee Won se niega a renunciar a su lealtad Para mí es tan lamentable como admirable O sea que acá está diciendo que le gusta a Lee Wee O sea que es Dami Pero a la vez tiene lealtad a su amigo Hee Won y si sabe que desde el pasado ellos dos ya tenían algo Quizás él no se va a meter en la relación de ellos Por más que él sufra en silencio Así que es interesante lo que dice el actor Nan Junsu Por su parte Byung Chan, quien interpreta al reservado guardaespalda de Lee Wee Dijo lo siguiente Creo que amor significa para él tanto tristeza como lealtad No habla mucho y parece rígido por fuera Pero tiene sentimientos y secretos que mantiene reprimidos O sea que esto tiene que ver más que nada con su pasado Parece que le está buscando venganza Tenemos todos la teoría de que quizás pueda ser O el verdadero príncipe Lee Wee Y que no haya fallecido O la segunda teoría más creíble Es que sea el hijo del maestro del príncipe Lee Wee Que pataron en el pasado Entonces él está buscando venganza por su padre Por su parte Byung Chan-kyung y Byung Chan-kyung Que son Soe Eun y Hak-kyung Coincidieron en pensar que sus personajes eran chicas Que solo habían conocido el calor y el amor al crecer Solo para parar después sus corazones en un amor no correspondido Por ejemplo Byung-kyung, que es la que hace Soe Eun Dijo lo siguiente Creo que será un amor desesperado y doloroso para ella Soe Eun solo ha recibido amor Como única hija de su familia Pero luego se convierte en quien da amor Si se sigue el proceso en el que empieza a desarrollar estos sentimientos Creo que la gente se identificará con la idea de una mujer Que lo da todo por amor O sea que acá está hablando de que ella toda la vida tuvo todo Toda la vida le dieron todo el amor ahí Porque ya sabemos que ella es hija de un ministro Tiene dinero, está bien económicamente Pero cuando ella siente esos sentimientos hacia el personaje de Jiwon Ella no puede dar más que amor Y encima esos sentimientos no son correspondidos por parte de él Por su parte Eun-chan Yeon Que es la que hace el personaje de Hak-kyung Que yo creo que va a ser la futura reina y mujer del personaje Lewi Dijo lo siguiente Cuando pienso en el corazón de Hak-kyung Me hace pensar en una noche de otoño Es fresca y calida a la vez Pero tiene algo de tristeza Los sentimientos de Hak-kyung son así Yo creo que esto más que nada lo dice Porque bueno Ya sabemos que ella quiere estar con el príncipe Lewi Que todavía no sabe que es Dami Pero bueno No van a ser correspondidos esos sentimientos Porque Dami Tiene esos sentimientos hacia Jiwon No importa si es mujer o varón Porque Podrían estar juntas igual Porque bueno Si se aman Se aman Pero la cosa es que Dami Tiene sentimientos hacia Jiwon Así que bueno Estas fueron algunas palabras De los protagonistas Del afecto del rey Que dieron acerca del drama Un poco antes de empezar el drama Y que me pareció interesante Traerlo del canal Porque no lo había traído Y son palabras buenas la verdad Así que bueno Ustedes me pueden dejar Ajo en los comentarios Si han leído esta entrevista Que les pareció Que piensan de los actores Que siguen en lo que dijeron En las entrevistas Sobre sus personajes No Me pueden dejar Ajo en los comentarios Muchas gracias por el video No olviden dejar su like Y suscribirse Para más videos así Y sin más que decir Nos vemos en la próxima En más Nickplay Chao Varios Vaquero